¡Hola! ¿Por qué te ves aquí? ¿Cómo te ves con un partido que más de Pokémon? ¿Por qué iba a decir Escarlata? ¡Ay, mi madre! ¡Pokémonchol! Así que nada, vamos a fulminar Pokémonitos de agua, porque parece que esto va de ello. Pero vamos, me sorprende bastante porque me habéis dicho que esta tía, como tal, es la de la prueba. Pero entonces, ¿lo que estamos haciendo ahora es la prueba o qué narices estamos haciendo? No me habéis hecho spoiler de nada, que me voy a liar a hostia. Yo aquí, ¿eh? Me cago en la leche como me habéis hecho spoiler, ¿eh? ¡O parto las piernas! ¡Las piernas o las parto! ¡Me cago en la...! ¡Que por cierto, darle gordo a laiku! Y así ya me lo quito de en medio ya. Ya que me pongo a partir piernas, pues ala, por doble razón. Doble razón de ser. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, no podéis estaros quietecitos sin hacer spoiler! No, poca broma, ¿eh? Ha empezado a llover. ¡Ah, es verdad que no llovía, ¿no? ¡Qué curioso! Puntito, puntito, puntito. Así que era otro wishy-washy que no originaba las salpicaduras. Si no, no era un nadador. Hostia, ¿tienes una obsesión con los nadadores? Pues yo estaba convencida de que el culpable era un nadador impetuoso. Tía, tienes una obsesión que no es ni medio normal. ¡Qué cojones! ¡Plas, plas! ¡Salpicadura! ¡Uy, y eso! ¿Lo oyes? ¿Te imaginas que el alfa del... ¡Ja, ja, ja! Si a un mágico me lo imagino, tío. Pero percibo un ruido de salpicaduras a lo lejos que parece más intenso, si cabe, que los de antes. Puntito. Puede que se trate de otro Pokémon nuevo. Vale, eh... Ah, no, de nuevo, ¿no? Sí, de nuevo. Ahí cambia bastante la frase, ¿eh? Obvio, mi hipótesis es acertada esta vez y se trata de un nadador impetuoso que corre el riesgo de ahogarse. ¡Hala! Toma ya, poniéndose en lo mejor. Claro que sí, guapa. Claro que sí. Total, ¿qué más da? Tío, si no son nadadores, son directamente algo... Está pasando algo malo. Caritas, ¿podrías hacerme el favor de averiguar qué sucede en realidad? No. Me largo. Me voy en la dirección opuesta. Pues ahora tiene más sentido que esté nublado, ¿eh? Claro, yo pensando que era un bug del puto emulador. A ver, tenéis que entenderlo, ¿vale? Pasan cosas que se deja de ver más clarito y lo primero que piensas es que, bueno, el emulador está haciendo de las suyas. No hay más, ¿vale? ¿Escaldar? ¡No! Espérate. Es el que tenía como... No, 70... Tenía más. Tenía más ataque. Pero era el que quemaba sobre todo, ¿no? ¡Uh! Y encima ataque especial. ¿Vale? Vale, 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 vale. Nada mal. Sobre todo me pone muy palote lo del 100% de precisión. Eso, poca broma, ¿sabes? Es que, claro, ¿yo para qué quiero dos ataques de...? A ver, en cierta forma el hidropulso viene muy bien por el tema de confundir. Y poca broma, ¿sabes? A veces puede liarla bastante. Pero, tío, no. Es mucho más daño. Necesito tener ataques de todo tipo. Porque luego si suceden cositas, pues yo que sé, me gustaría lo que viene siendo... Pues tener variación de ataques. Ni más ni menos. Ni más ni más ni menos ni menos. Ya está. Por tener variación. Porque el ataque rápido... Aparte, si necesito Walshotear algo y sé que es más rápido que yo... Aunque más rápido que WeWool es un poco raro, pero bueno. ¡Oh, vaya! Parece que esta... Esta vez no he pescado un Pokémon, sino un entrenador. ¡Ja, ja, ja, ja! Viejo verde. Me ha pescado. Venga, va, tronco. ¿Qué sueltas? Eso sí me gusta que es el mismo modelo de viejo, ¿eh? Lo que pasa es que le han cambiado un poco los peinaos y ya está. ¡Un Magikar! ¡Vaya! Quiero suponer que en este sitio, por pelotas, tienes que atrapar Magikar. Por pelotas. Es que ya me parece un poco... Un poco bastante la existencia de que aparezcan Magikars ya. Es como... Esto está empezando ya a ser un poco... ¿Eh? Un poco chismás. Como lo de empezar a aparecer ya Pokémon de tipo agua por todos lados. Es en plan... Bueno, vale. Esta zona es tipo agua, ¿no? Vale, me ha quedado claro. O que podría ser lo contrario. Porque aún no recuerdo la montaña de las pelotas. Yo estoy convencido. Pues vamos a cambiar un poco, tío. Yo estoy convencido de que... Oh, me van a salir Pokémon de tipo roca o... O tierra. Pájaro. Por alguna razón. Pájaro. Y eso sí. Me tenía que tocar a mí con el arrecife nerfeado. Lo bien que me lo habría pasado en esa zona si llegase a tener... No folle... Bueno, ahora ya que... Es más rápido. Ah, bueno, es cierto que Magikar es súper rápido el cabrón. Poca broma, ¿eh? Es hiper rápido. A su forma, y aunque no lo parezca, es hiper rápido. Así que que sea más rápido que todo lo que vaya a soltar es lo más normal del universo. No pasa nada. El Magik inútil. Luego también hay que decirlo. Luego evoluciona y ya el Magik inútil ya no es Magik inútil, ¿vale? Pero, a ver... Hostia, poca broma, chaval. Hasta que lo subes. Nivel 35, encima, si no recuerdo mal. Hasta entonces, madre mía. Lo que ha llovido. Lo que va a caer en toda esta zona, incluso un poquito más. Vale, sí, tengo que subirlo, tío. Y yo creo que rondaba cerca del nivel 20. Digo, bueno, pues usamos a Pikachu y ya está. Tomad por culo. No hay ningún problema, pero... Lo conveniente sería utilizarlo para empezar a subirlo un poquito. Que no es que me haga mucha falta, pero bueno. Luego más adelante el tipo bicho y eso me vendrá bien. Ah, vale. La Corina salta agua. En su interior habita ese Pokémon legendario que, según el folclore, es la encarnación del mar. ¡Kiogre! ¿Qué dice la fuma esta? ¿O sí? ¡Guau! ¿Qué pasa? Eso no es algo de broma. Te ha traicionado, carita. Me acabo de vacilar en la puta cara, tío. Espérate. ¿Esto qué pasa aquí de repente? ¿Y estas confianzas? Nos encontramos muy cerca de la costa. También es mentira. ¿Qué será ese ruido de salpicaduras que proviene del mar? No sé. De momento no estamos saliendo de lagos, eh. También te lo digo. Yo que sé. Podría ser. ¡Ah! Ya caigo. Cuando llueve los movimientos de tipo agua aumentan un 50% su potencia. Vamos. Que viene conveniente para los Pokémon de esta zona. ¡Joder! ¿Esas salpicaduras se han obra de un Pokémon cuyos movimientos ha potenciado la lluvia? ¡Ah! Espérate. ¿Puede ser que por salpicaduras es más rápido mágica también por eso? ¿Por la lluvia? Podría ser. No, pero aún así mágica eres bastante rápido por lo general. El recuerdo que tengo, claro. Luego ya, que sea así. Vamos a dejarlo, ¿vale? ¡Caritas! Has llegado bien lejos. Se podría decir que incluso has mordido el anzuelo. ¿Cómo? ¿Nani? ¡Ah! Me hicisteis spoiler, hijos de... Ya te imaginabas por qué lo digo, ¿no? Atravesar la puerta del capitán tiene una consecuencia. Que estás a punto de afrontar una prueba. ¡Ay! Me hicieron spoiler. No os podéis estar quietos. Y la mía consiste en derrotar al Pokémon dominante que llaman... Llaman el amo y señor de los mares. ¿Kiogre? Me va a parecer Kiogre. Me imagino. ¿Ves esas salpicaduras a lo lejos? Tal vez se deban a la presencia de un Pokémon dominante. Sí, que no es la evolución del... Sojuwachi este, pero... ¿Quién sabe? Quizá los Wishiwashi de antes han vuelto con refuerzos para vengarse. Sí, que es como un cambio de forma o algo así, ¿vale? No es una evolución. Ahí vale dos sin querer. Huelga a decir que hasta que se superes la prueba no podrás atrapar a ningún Pokémon. No, si eso ya... Me lo imagino tú. Tranquila. ¡Que comience la prueba! Bueno, se viene. Pero es simplemente ir ahí y partirle el culo a lo que sea y ya está. Hombre, a ver, la prueba ha sido interesante. Son muy distintas. Me está gustando bastante más este rollo, ¿eh? Ya le entiendo ciertos comentarios. Se escuchan fuertes truenos. Lapra se está asustado. Eso es porque va a fallar. ¡Vamos, Lapra! Que tú puedes. Ah, o sea que vamos a... Sí, ¿no? Es que digo, tanta insistencia con los Washiwashi estos. Wishiwashi. Obviamente iba a ser la forma esta. Porque en cierta forma no es una evolución. O sea, es como que es un propio ataque que tiene el Pokémon, ¿no? O se tiene que dar unas pautas. Que quiero suponer que será la lluvia. Entonces, cuando hay lluvia, básicamente supongo que se podrá evolucionar a eso. Es algo muy similar a... Es que no es una foca. ¿Qué era, tío? Un delfín. Es algo similar al delfín del Escarlata. ¿Que se tenían que dar ciertos... Ciertos parámetros para que se convirtiera en el Caballero? Pues algo así, ¿vale? Que por cierto, si no tengo malentendido, este Pokémon es bastante meta, ¿eh? Ay, pero no me llames a la mierda, hombre. No me llames a la mierda. Que por cierto, hoja filada... Vale. Uy, es lo que nos llevamos. Es que tenía el recuerdo de algo, de que pegaba varios, así que... No va a venir como po al culo. Lo que pasa es que Mantis ahora mismo está... Es que no tiene apenas nivel, tío. O sea, tiene el nivel, pero no... ¡Dios lo que quita! Menos mal que no afecta, tú. ¡Fua! No, me lo van a tumbar. Es que, a ver, si nos ponemos aquí... Dale que te pego con las potas. Lo único que vamos a conseguir es alargarlo, inevitable. Eso le quita la vida, ¿no? ¡Ah! Tenía la fe. Tenía un poquito la fe de que pudiese ser algún ataque que no pegase, tío. Y como menos... Al menos que Mantis pegara, matara a ese y luego... Bueno, le hace algo daño al otro. A ver, lo malo es que tenemos dos Pokémon que afectan. Lo malo es que tenemos también dos Pokémon que nos afectan a ellos a nosotros. Entonces, es bastante conveniente que terminemos este combate a ser posible... Hostia, la animación, tío. Es bastante conveniente que terminemos esto sin que nos palme Pikachu. O a ser posible, si nos palma Pikachu, tendremos que jugar con revives y con cosas. Qué poco me apetece. Qué poco se me antoja. ¡Ay, Dios! Pero bueno, tocará. Básicamente, no quedará otra. ¡Dios! Pistola guay encima con la transformación. ¡Oh, su padre! Me la voy a jugar un poco. Me la voy a jugar bastante. Tío, es que si ahora le meto potas por el culo a Pikachu, va a pasar lo que va a pasar. Va a estar pegándome, 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 pegándome. Y voy a estar ahí yo soltando y soltando. O podría pasar esto y nos la sacamos un poquito para adelante. ¡Ole, ole! A ver... Es que ahora sí. Porque si hay una probabilidad de que falle, pues podemos aguantar más. ¡Cojone! ¡Cojone! ¡Cojones! Mola mucho ese Pokémon, eh. Poca broma. ¡Oh! Pero bueno... Esto es raro, también te lo digo, eh. Muy, muy, muy raro. ¡Hostia puta! Lo bueno de este ataque que nos va a hacer... Bueno, a lo mejor lo guansoteo, pero... Nah, me parecía muy raro eso. Eso. Lo bueno es que cada vez vamos a quitar más. No me jodas que tienes mierdas. ¡Dios! Lo que lo ha subido la vida, ¿no? Pero ¿cómo lo ha subido tanto? No debería haberle subido tanto. Porque era una bayaranja o alguna de esas. ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Oh! Hostia, pues poca broma. Ese Pokémon es bueno, eh. Es bastante bueno, a decir, ¿verdad? ¿Me lo matas de un golpe o...? Por favor, eh. ¡Dios! No, no, no. En el momento que he visto cómo bajaba la barra ha sido como... Tío, one shot. Se viene. ¡Se puto viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡500 de experiencia! ¡Joder! Y el otro no para de paralizarse, tú. Pero qué cosa... No, estoy teniendo demasiada potra, eh. También te lo digo. Estoy alcanzando aquí unas cuotas de... De potra que no son... Ah, esto me pasa por hablar. Eh, a negar era... Ah, no, de lo que te convertía... Vale. Es una putada porque va a hacer que quite menos, pero bueno. También me va a quitar mucho menos él. ¡Joder! ¿Pero por qué falla? Si tienes un... O tenía menos. Era un 90%, ¿no? Joder, que tampoco te voy a fallar tanto. A no ser que de alguna forma este ataque... Cuanto más lo haces, más falla. O algo. Porque no ni me dio normal. Es que no ni me dio normal, lo que ha fallado. Ah, si no me hubiera quitado el tipo, lo habría aguansoteado. ¡Joder! A ver, no debería de quitarme... Fuuu, aún así me quita una barbaridad. ¡Ah, mira! ¡Ah! O sea, que no es una transformación permanente. Vale. Sin más. Eh, es una cosa más que hemos aprendido. Que luego dos tonitos... ¡Me cago en tu padre! Arrecife, te lo digo en serio. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que hablemos? ¿Qué te crees ahora? ¿En la pras o qué? ¿What the fuck? ¿Cómo me ha fallado tres o cuatro veces ya este ataque? ¡Tira por ahí, hombre! ¡Válgamela! ¡Ay, Dios! Pero lo que pasa es que, claro, si lo mat... Ah, no, no. Ha dado buena experiencia. Si lo mato con la transformación chiquita, me va a quitar experiencia. Bueno, a lo mejor matándolo de la otra forma, a lo mejor... ¿En serio? A ver, buen ataque, ¿eh? Pero no. Bueno, toma, pues algo. Yo no quiero nada de eso. A lo mejor matándolo con la transformación me habría dado 1.500 o por ahí. ¡Dios sabe! Mira qué feliz se pone el cabrón. No, 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 no. Este combate es poca broma. Hemos tenido una potra. Aparte, es igual. Esa ha sido una potra que te cagas, pero luego también una mala suerte que te cagas. No sé, ha sido curioso, cuanto menos. No, ya no, ya no le he estado llamando. Fantástico, caritas, ven aquí, por favor. No me da la puta gana. La vamos a arrollar con el lapras. Ya verás. Se viene. Cerre los ojos. Tengo sentimientos encontrados. Si quieres que te diga la verdad, puntito, puntito, puntito. ¿Por qué? Por un lado me invade una inmensa frustración al ver cómo han mordido el polvo los wisiwashi que había entrenado a conciencia. Ah, o sea, que cada uno de ellos era tuyo, cacho cabrona. Ay, pero por otro no puedo evitarla, felicitarte por haber superado la prueba. Que por cierto, ahora se debería de venir la piedra de agua, ¿no? Has estado sensacional. Aquí tu premio. Bueno, supongo que lo típico. Un ataque, ¿no? Un ataque y la piedra. Sí, ahí está. Perfecto. Pues creo que esto lo vamos a meter por el culo a Seagull, ¿eh? Tal cual. Ni corto ni perezoso, fíjate lo que te digo. La yoyo pose. La yoyo referencia. Bueno, la yoyo referencia viene después. Cuando hace los... Bueno, supongo que me lo hará ahora. Me lo hará ahora. ¿Sabes lo que esto conlleva, no? La yoyo referencia. Tendrás que adoptar esta pose cuando quieras utilizar el hidrostal Z. Bueno, en este no me traba tanto como con los otros. Es que, ¿eh? ¡Toma! ¡Eh! ¡Halo! ¡Cómo ven los bracitos! ¡Ah! ¿Y eso no es todo? ¡Ah, no, no! ¡Ah, vale, no! ¡Toma esta caña! Tiene mi sello inimitable. Vale. O sea, que ahora tenemos también caña para pescar. ¡Qué puta madre! Nuestra zona, sinceramente, es la polla. La pesca de Pokémon es bien sencilla. Bueno, depende. Primero debes tratar de discernir las sombras que aparecen bajo el agua. Ah, o sea, que solo se puede pescar. No entiendo, pero te acercabas y ya está, ¿no? Cuando veas que el señuelo se hunde, es señal de que el Pokémon ha mordido el anzuelo. A no ser que sean distintos. En cuyo caso, si son sitios distintos, yo ya no digo nada. Cuando aparezca el símbolo de exclamación, pulsala para tirar de la caña. Vale. O sea, lo típico. Te recomiendo usar las buceabals para atrapar a los Pokémon que pesques. Bueno, ya te voy diciendo yo. Una polla, ¿sabes? Voy a gastar yo dinero en las buceabals. ¡Ah, que me las das! Ah, pues entonces sí que las vamos a usar. Sí, 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 sí. La duda ofende. Por cierto, ¿sabías que una vez ves que un diára dos rojos? ¡Oh! ¿De referencia? Pero vamos, me da a mí que es otra puta broma con lo del quiobre, ¿no? Hija de puta, tío. Saca tus propias conclusiones. Que te está vacilando. Mira la cara de tonto que tiene. Una ardua prueba como esta deja baldado a cualquiera, ¿verdad? No te creas. Sobre todo porque llevamos varios días de diferencia, pero bueno. ¿Quieres que te acompañe hasta el centro Pokémon de la ruta 5? Ah, vale. Iba a decir, puedo decirle que no, ¿no? Tienes unas ganas de pescar irreprimibles, ¿eh? Te comprendo completamente. ¡Uli! Pues el primero Pokémon nuevo. En la frente. No, ya me parecería raro que, pues joder, me saliera un Poliwar o me saliera alguna mierda de estas que ya tengo atrapadas, tío. Joder, sería ya mala leche. Bueno, este le podría haber pegado con la hoja afilada porque al ser de veneno el daño se queda en neutral. Que esa es una de las razones por las que no está mal. Pero claro, donde quitas una, pones otra porque no le afectará la planta. Pero al tentaculo lo que hace es que le afecte la tierra, si no recuerdo mal. Así que, ¿sabes? Por una que sale y por otra que entran. Toma, follado. Pero no me lo mates, ¿eh? Vale, bien. El tentaculo. ¿Cómo me gustó ver la versión del tentaculo del Escarlata? Es que no me lo esperaba, tío. Y yo estoy pensando ahí, hostia, que el tentaculo se ha bugueado, que va por la tierra. Que no, coño, que ya... Que es el tentaculo de tierra. Ahora, se adaptó. Hostia, creía que lo iba a atrapar a la primera. Que, por cierto, a este le tenía que haber tirado el buceo. No, no, porque no lo he pescado. O sea, me he metido en el hoyo del meollo. Que he visto lo visto. Quiero suponer entonces que los mondoncitos esos se puede pescar. Lo que pasa es que me pega un buen rato tirando a la caña y no picaba nada. Pero supongo que si pica algo será bueno. Digo yo. Así que, en cierta forma, puedes escoger si entre estamparte o piscar. Que quiero suponer que en cada uno tendrá un pool distinto de pokémons. Sin más. No creo que tenga nada enrevesado. No creo que salgan ni los mismos. Porque como salgan los mismos se va a ser un poco... Chocoplok, la verdad. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Sería un poco decepcionante. Pero vamos, que los mismos... Que los mismos pokémons prácticamente saldrán. Fijísimo. Vamos. Vale. Y que va a salir... Que me salga de las piedras. Un Magikarp. No sé por qué, pero me desconcerta un poco esto. Pero bueno, va, venga, te lo compro. Oye. Por cierto, a este cabrón lo podríamos meter en el... Ahora que lo... Joder, lo podríamos meter en la guardería. Más que nada por evolucionarlo. Y tener un Yada 2 ahí. No porque es que como... No, no, no. Quieto. Estate quieto. Porque como lo meto en la guardería. Y sepa que tengo la posibilidad de tener un Yada 2. Sigul se va a ir a la mierda. Es que lo veo venir. Y no es plan. Y no es plan. Aunque no te voy a engañar que... Se antoja, ¿eh? Se antoja. Pasa que ya serían demasiados... Joder, serían demasiados... Yada 2 ya en el equipo, tío. Perfecto. Y la Pokebola es preciosa, ¿eh? Es preciosa la Bucía Ball. O sea, no... Yo no la tenía en mente, ¿eh? El diseño. También te lo digo. Y no sé si es algo exclusivo de este Pokémon o está en otros también. Yo juraría que está en otros, pero... Podría, Cher. Más que nada porque no en todos los juegos como tal. O buceas o... Bueno, sí, entonces tienes la punetera caña. Es que no se me salió tan natural antes que digo... Bueno, vamos a llamar así, más inútil. Ah, se puede obtener también objetos de las piedras. ¡Hostia! Escama corazón. Vale, fijísimo que las piedras de agua salen también de las piedras. Muy bien, pues pongámonos en marcha. Siempre hay tiempo para pescar. No pica nada. Paso. Trótalo huevos. He intentado con todas mis ganas que salga el pez corazón ese, pero que no sale, tío. La siguiente prueba es de Kiage. Tiene lugar en la área volcánica de Güela. ¿En la misma isla? Vale. Bueno, sí, yo me acuerdo que había bastantes pruebas en esta isla, pero bueno. Ahora que lo pienso, ¿visteis a los sudagüevos en el rancho Oana? Yes. Estaba... Estaban trallando... Joder. Y encima le doy. Así que decidí darles un escambiento con el Pokémon de mi hidrostal Z. Así que no estarán ahora, básicamente. Me gustaría ver la cara que ponen cuando vean que tú también tienes uno. Ah, pues no. Están, están. ¿En serio? Tengo que... ¿En serio? Bueno, yo encantado, ¿eh? Yo encantadísimo de la vida. Yo se lo enseño. No, el pedrestal, ¿eh? No, pensé más mal, hombre. ¡Hala! ¡Has superado la prueba de Nereida! Yes. ¿Por qué no vas a mostrarles tu hidrostal Z a los sudagüevos? Que estaban tristes. Ah, ¿por qué estaban tristes? Pero bueno, no sé. Es muy raro esto, pero bueno. Mi intención desde un principio, la verdad que no te voy a engañar, ¿eh? Era directamente la de... La de hablar con los sudagüevos. Pero bueno, venga, vale. Quiero suponer que... Primera opción... Bueno, primera oportunidad para atrapar un sudagüevos, ¿no? ¡Sudo! Ah, pues no me ha hecho falta ni hacer nada, tú. Me cago en la leche. Los sudagüevos han salido yendo hacia el Estadio Royal. Bueno. Se viene el buhnite. Los sudagüevos se deben de haber acordado de los hidrostal Z que... Y han echado a correr. Sí, además no nos lo dijo básicamente antes. Demasiadas pistas te dan también, ¿eh? Ahora ya se puede pasar. Gracias, te doy esto como regalo. Bueno, si puto viene. ¿Qué me das? ¡Ah! Para potenciar los ataques de agua. Uy, pues ni tan mal. A lo mejor los sudagüevos van a enterarse al... Ah, entrenarse al Estadio Royal. Por cierto, ¿sabías que en el Estadio Royal se celebran las Battle Royale? No. La verdad es que no me lo figuraba. Uy, hace tanto calor que ya me... Yo me estoy disipando ya aquí, ¿eh? Qué barbaridad, tío. ¡Hala! Arrastrear. Ah, iba a decir... ¿Salió así el efecto? En todo Alola solo hay un joven que se llama Toñete. ¡Yo! Joder. Pues me hago una idea del porqué, la verdad. Tus padres son crueles, principalmente. Vamos, Toñete, hijo. A ver qué me enseñas. A ver qué me sacas. Un Magdi. ¿En serio? ¡Hostia! Se hace siglos que no veo yo eso. Mira, pues no viene como por el culo tener a Sigul. Que ya ni me acordaba. Pero bueno, sí, perfecto. Vamos a ver el ataque. Al menos me cago en la leche. Luego estos ataques... Yo qué sé. Abusar voy a abusar de ellos. No me importa hacerlo. Pero que probablemente la mitad los veremos y luego los cortaré. Lo más seguro, ¿eh? Pero de momento para verlos... Pasa que al mismo tiempo me gusta el rollo de que estén los movimientos Z. Lo que no me gusta es que ocupen el espacio del objeto del Pokémon. Me gustaría que pudieses tener la opción de ambos. No sé. Eso yo, ¿vale? Me gustaría tener mi objeto y también la posibilidad de encasquetarle la piedra Z que te... Ah, un Yungus. Pues Maku, básicamente. Tener la opción también de meterle lo otro. Pero bueno. Sin más. Tampoco le voy a dar muchas vueltas. Quiero suponer que está limitado por eso. Por para nerfear. Y para que sopeses, ¿quién te interesa más? Un movimiento hiper chetado. Que puede guansotear o hacer que a la larga quites más. Que claro, tío. Es que dependiendo... Te merece más la pena el objeto en... Es que te merece muchísimo más la pena el objeto que la piedrecita. Pero bueno. Yo qué sé. De momento he ido a por también ver un poco el ataque. Súper poción. A tope. A la que las uso como churros. También te digo. Joder. Es que justo le doy al B. Y da la casualidad de que hay un entrenador, tío. Soy un pokecriador. Crio muchos Pokémon. Y cada vez tengo más. Felicidades, tronco. Me alegro. Es una cosa... Me arreboso alegría por ti. Fíjate lo que te digo. Diría que es el viejo. Pero con otro bigote, tío. Pero la cara es igual. Anda, un sudo a huevos. Qué bien. Qué bien. Qué guay. ¿Sabes lo que te va a pasar, verdad, compañero? Es que como se reinicia con cada combate, tío. Pues yo voy a abusar, eh. Tal cual. Yo abuso. A mí me la suda. Lo que pasa es que lo he dicho. Pero entiendo perfectamente que haya gente... No me joda que tiene robustez. Vete a tomar por el culo, tío. What? Ah, Dios, claro. Lo del azote hace el daño en... En función del daño que le hacen a él o algo normal que me haya guansoteado. Hostia. No, es que es poca broma. Ese... Joder. Ese ataque con robustez es hiper cheto, tío. Es hiper cheto. ¿Puedes hacer cada moñada, cada... Cada guansot? Bueno, sí, ha pasado. Aparte que Sigul tiene como... Tiene ese sanbenito, tío. No hace más que morir. Por Dios. ¿25? Ah, no. Es al 30 y pico, ¿no? Cuando evoluciona la tercera. Bueno, a lo mejor evoluciona un poco antes porque no tengo ni puta idea. Joder, hay un centro Pokémon por aquí cerca. No voy a ver... Es que no voy a revivir a Sigul. Es que... No. Porque tampoco es que den... Bueno, dan muchos revivir, pero tampoco es que den muchos. Ah, yo tenía la fe de que esto fuera un atajo o algo. Que también me extrañaría, ¿sabes? Que fuera un atajo. Más que nada porque no lo vi en un principio. Ah, un ataque. Sonámbulo. Vale. Vale, 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 vale. Esto está guapo si tienes a Pokémon con tal que tengan algo para dormirse y todas esas mierdas. La verdad que funciona súper bien. Sin más. ¡Hostia! Bueno, me he estampado con su culo. No pasa nada. ¡Anda! Este lo tendremos nosotros, chicos. Oye, tú. ¿Hay prisa? Échame una mano con estos gañanes. Ay, no. Es cool. Controla tus minions, por favor. Venga, ven. No me da la gana. Pero bueno, nos estás vacilando. Nos está vacilando la mocosa. Yo qué sé. Ya os vacila cualquiera, la verdad. ¿No nos haces la espaldita, niñita? Madre. Un momento. Tú eres el plasta de Melemele. Sí, por desgracia. ¿Qué tal, compañeros? Anda, no me digas que conoces a estos sinvergüenzas ladrones de Pokémon. No. ¿Puedo decir que no? Es que... Ay, no me suelen sus caras. Ah, es que me las sudo, tío. Ya te digo que nos has visto. Mira, dijese lo que dijese, te iba a soltar esa muñada, tío. Yo me llamo Ela. Ah, bonito. La gente de la ciudad no tiene remedio. Se les va la perola, ya te digo yo. Venga, va. O sea, que es pueblerina, ¿no? Por si su diseño no dijese poco. Pues no te digo... Ay, le da otra vez. Campando a sus anchas como Pedro por su casa. Habrése visto. Encima habla Rarucho. Pero de Ela no se ríe nadie. Pero buena soy yo. Pues buena soy yo. Ay, Dios, Ela. Os voy a poner más rectos que el palo de una escoba. Joder. ¡Ea! Ese te lo dejo a ti. Qué afortunado que soy, de verdad. Es una cosa... Oye, niña, que nosotros no somos ladrones. Es que tenemos un busín. En Mele Mele metimos la pata hasta el fondo. Y ahora en Akala nos quieren trincar. Eso parece, compañero. No sois muy listos, como se puede apreciar. Pues se van a enterar que vais a comer polla y ya está. Venga, sacarme el Pokémon, anda. ¡Vamos, hombre, vamos! Que esto estaría guapo que fuera un enfrentamiento doble, ¿sabes? O sea, que sacara ella el suyo y el mío. Pero no. No, pegamos de optia por separado. Oh, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. ¡Ah! Tengo a Mantis, ¿no? Lo que pasa que... Uf, el ataque furia, pues bueno, es lo que es el pobrecito. Es una mierda de ataque, básicamente. ¡Hostia! Vale, lo aguanté. Uy, tampoco me quitó mucho. Y bueno, ya no contamos que no me ha hecho retroceder ni nada. Eso es... No me jodas que me vas a joder el único ataque que te... Me cago en tu padre, tío. Pues encima creo que el... Joder, qué viejos. Me parece que la planta hace no afectar a Psíquico, ¿no? ¡Hostia! Vale, 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 vale. Te voy a decir las troñas que me mete, tú. ¡La Virgen! ¡Toma! Yo también sé por meter crítico, cacho cabrón. ¡Ole, ole, ole! Pero bueno, Mantis. No, poca broma con la hoja afilada, ¿eh? Y los críticos, chaval. Es un flipe. Que se enteren estos notas que nadie nos derrota. Sí, sí. Totalmente. ¿Flul? ¡Dale! ¡Dale, Cela! ¿Y tú qué dices, Musdalín? ¿Nos liamos a coces con estos espantajos? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tú no te apures! Ya me encargaré yo de limpiar los estropicios después. ¡Hostia! ¡Se viene! Van a volar como Team Rocket. Nos vamos a pirar, que aquí nos van a dar. ¡Venga, ala! ¡Adiós! Él lo acaba de decir y yo te lo voy a repetir. Meteos en la chola que nadie nos controla. ¡Madre mía! Te lo juro que no puedo con ellos, tío. Nosotros nos abrimos, no somos unos primos. Me hacen daño, tío. ¡Ay, pobrete! ¿Sabrás volver a casa solito? ¡A solico! ¡Dri! ¡Hala! ¡Adiós, campeón! ¡Mira qué bien! Pues sí que se sabe ir solo. ¡Qué espabilado! Bueno, pone espabilado, pero sería espabilado, la verdad. Gracias por haberme... Haberte parado a ayudarme. ¿Cómo te llamas? Caritas, ¿has dicho? Suena bien. Pussy Destroyer 3000. Ahí, de repente. Me ha gustado como... Le has dado su merecido al espantajo ese. Te defiendes bien. Ché, es una cosa. Estoy en deuda contigo. Mira, nosotros dos estaremos recorriendo todo a Lola. Ah, entonces no es la... Joder, yo creía que era la capitana, tío. No me extrañaría que nos volviésemos a encontrar en algún sitio. O que teniendo en cuenta que les gusta mentir... No, el tío, joder, el capitán Lian. Anda que no supimos que era el capitán Lian. A ver si entonces puedo devolverte el favor. Va, tronca. ¡Qué guapo es! No sé qué nivel evoluciona, si te soy sincero, pero lo quiero tener ya. Ah, pues tiene razón. Mira, caritas. Dice Musdalín que deberías probar un Battle Royale. Que con lo fuerte que eres, te los comerías con patatas. Bueno. Bueno, el Battle Royale. Pásate por allí cuando tengas un rato. Pero, o sea, ¿puede ir ya? O sea, ¿a pegarme de hostias y ya está? ¡Ay, qué mono! También te digo que no corre mucho, ¿eh? Pero bueno. Vale, pues no me voy a mover más porque como me mueva un poco, a lo mejor me habla otro puñetero NPC y me pego aquí. Dios sabe, para todo rato más. Pues nada, espero que os haya gustado esta rapidante parte y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Chao!